La imaginación Una cosa es la imaginación y otra es la imaginería. En las Rías Baisas, cuando llega el día del patrono de una villa, se presume de ambas. Imaginería, que ve la luz una vez al año en forma de Cristo, Virgen o Santo, e imaginación para agradecer los favores concedidos. Imaginación en forma de adornos florales, vestuario, alfombras, bailes, pasos, dulces, viandas. Para quienes creen, estas fiestas lo son todo. Para los que no, también representan mucho, al menos en cuanto a orgullo. Y para los visitantes, son toda una sorpresa llena de luz, color, alegría y respeto. Son internacionalmente conocidas las alfombras florales de Ponteadeas, poniendo a los pies de la procesión las más exquisitas flores. No menos espectaculares son las alfombras de redondera durante el corpus, pero en este caso, además de por la propia procesión, son recorridas por los jóvenes bailarines de la danza de las espadas. La procesión del Carmen en Bayona es una de esas citas ineludibles del verano, tanto por fervor como por la curiosidad de los visitantes. Cuando llega agosto, la procesión de procesiones es el Cristo de la victoria en vivo, la más multitudinaria que se conoce en toda España, al margen de romerías y Semana Santa. Para Semana Santa, la de Paradella, en el Concello de Meis. Una escenificación de la pasión de Cristo tan profesional que parecen trasladarnos al siglo I. Y entre Semana Santas, corpus y patronos, hay una fiesta que tiene muy fácil cruzar fronteras, ya que la localidad pontevedresa de Tui se da la mano con la portuguesa de Valencia Dominio. Una fiesta de las grandes en el sentido más amplio de la palabra. Así son algunas de nuestras fiestas durante todo el año. Los gallegos lo saben y los turistas también. Por eso cada vez más adaptan sus fechas vacacionales para no perderse ninguna de estas vistosas citas.